Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en este recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy que iniciamos la aprobación del paquete municipal y de manera respetuosa y consciente, siempre de la autonomía municipal, hoy quiero invitar a los ayuntamientos a distribuir de manera responsable el gasto público, ponderando la inversión pública, evaluando su gasto relativo a la nómina municipal, toda vez que este representa un 40% de su presupuesto total y en algunos, más. Reflexionando sobre el gasto destinado en comunicación social, por mencionar un ejemplo, el año pasado el municipio de Benito Juárez gastó más de 119 millones de pesos en comunicación social, lo que equivale al presupuesto total de cinco institutos. El Instituto Municipal del Deporte con 40.3 millones, el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes con 35.4 millones, el Instituto Municipal de la Mujer con 33.8 millones, el Instituto Municipal de la Juventud con 6.7 millones, el Instituto Municipal contra las Adicciones con 3.5 millones de pesos. Creo que esto debe cambiar por el bien de las y los ciudadanos de Cancún en este caso. Pero lo que me lleva a hacer uso de esta tribuna, fundamentalmente es lo referente a los derechos de prestación de servicios por parte de Tránsito Municipal, que representa una reducción de 122 millones 761 mil 415 en relación al año anterior. Lo anterior responde a la reciente facultad de cobro por parte del Instituto de Movilidad de Quintana Roo de licencias y permisos, de la cual en su momento me manifesté en contra. Sin embargo, y a pesar de mostrar la intención de realizar un convenio con el Gobierno del Estado, en materia de licencias de conducir por la cantidad de 108 millones 478 mil 244 pesos, no se encuentra garantizado su futuro cumplimiento, ni tampoco la forma en que se calculan esos montos. Hoy lo que sabemos es que no existe normativa alguna que garantice su obligación anual o su proporcionalidad en relación a lo recaudado y en consecuencia que los convenios den a cada uno de los ayuntamientos, pues será diferente, no sólo por su capacidad de recaudación, sino por la capacidad de negociación que se tenga, lo cual lo hace muy difícil de ejecutar. El Secretario de Financias y Planeación ha explicado que el Gobierno del Estado sólo retendrá el costo del plástico para la emisión de las licencias, pero establece una cantidad que no sabemos a qué obedece o quién es el proveedor y si esto impacta sobre los precios de las licencias y permisos. Es por ello que el tema no está suficientemente claro y en consecuencia con mucha responsabilidad tendré que votar en contra en este punto. Es cuanto.